Bueno pues vamos a probar la ensayunada Muy buena y muy blanda Muy buenas a todos Bueno pues tras desayunar y mientras Silvia se está cambiando Yo os comento que ya estamos preparados para salir Y concretamente vamos a irnos hoy a visitar las playas del sur Que aunque hemos leído que suele haber medusas Entonces a lo mejor tenemos que cambiar el plan Pero bueno, vamos a ver Bueno pues efectivamente hemos tenido que cambiar la ruta Porque el camino estaba cortado Entonces hemos tenido que cambiar nuestro itinerario Y hemos venido ahora mismo a un faro Desde donde se puede ver también cuando está anocheciendo la puesta de sol ¡Gracias! 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 Bueno ya nos vamos! La verdad que estas playas no nos han gustado mucho Elba Cabreano Por todo el camino Paraná Vamos a probar a ir a las playas de la caballería A ver si allí podemos ver la puesta de sol que hemos leído que se ve La verdad que yo en mi opinión os recomendaría que fueseis a otro sitio, que visitaseis otra cala en plan como las que hemos visto ya de aguas más cristalinas, azulitas Tienes pues alrededor el camino que es todo así más bonito por así decirlo Es rojizo y eso sí es bonito pero solo por el camino no vengáis ¡Gracias! 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 ¡Aquí sí! ¡Aquí sí! ¡Gracias! ¡Aquí sí! ¡Gracias! bueno pues ya estamos en la playa de caballería y esto es otra cosa ya distinto a lo que hemos visto es impresionante el paisaje que hay desde lo alto de la playa además hay playa ambos lados en aquella playa de allí de que tenemos ahora mismo a nuestra izquierda se están dando barro también como lo hicimos nosotros en el anterior vídeo y desde aquí ya nos vamos a despedir con la puesta de sol así que nada esperamos que os haya gustado y que os suscribáis a nuestro canal y que nos sigáis en nuestras redes sociales nos vemos en el próximo vídeo hasta luego en el próximo vídeo Gracias.